¡Suscríbete al canal! En otro video, el bombón asesino no quedaba bien parado ante la crítica pública, pues mientras Giovanni se mostraba tranquilo y tratando de calmar a su hijo, Ninel solamente insultaba a Giovanni y llegó a un punto donde hasta se escuchaba algo molesta con su propio hijo. Claro, esto tiene dos versiones, pues mientras unos atacaron con todo a Ninel por el audio, también hay otro sector que creen que como fue el mismo Giovanni quien lo dio a conocer a todos los medios de comunicación, el audio solamente habría sido sacado con lo que le convenía para quedar como el bueno de la película. Sea como sea, esto no le agradó nada a Ninel Conde, quien con todo y policías está decidida a que este pleito llegue a su final, aunque para eso tenga que ir con todo contra Giovanni. Y es que ahora apareció un video en las redes sociales oficiales de Televisa, en las que se puede ver que Ninel Conde llega acompañada de la policía a la casa de Giovanni, a quien supuestamente habría demandado por secuestro, ya que desde hace 15 días no regresa en tiempo y forma a su hijo tras las visitas y convivencias que él tiene con el pequeño. Así que la cantante y actriz decidió presentarse para acusar de secuestro y que le regresen de una vez por todas a su hijo. Por ahora no se ha dado más información más que el corto video, por lo que habrá que esperar si más adelante Giovanni Medina o Ninel Conde dan alguna información de cómo se encuentra el caso. Y si es verdad que para Ninel esto ya sería un caso de secuestro de su hijo perpetrado por su propio padre.